La verdad es que me ha sorprendido un montón, E303, una película alemana de Hanske Gartner, que es el director de los educadores, y que es una película muy pequeña que cuenta la historia de dos jóvenes alemanes que comparten coche para hacer un viaje, y bueno, lo que empieza siendo una banal charla entre desconocidos, pues acaba siendo una conversación muy profunda, muy íntima, y quizá algo más. Es una road movie en toda regla, que su base argumental es muy parecida a la de la mítica película de Rich and the Later, antes de amanecer, es muy similar, los personajes aprovechan el viaje, en este caso el paseo en el otro, pues para eso, para profundizar en algunos temas. Aquí el gran tema es si nacemos para vivir solos o nacemos para vivir acompañados, y con ese escenario se habla mucho de amor, de sexo, de relaciones, de pareja. Y es una conversación interesante, es una película que a pesar de su largometraje, para ser una película con una base argumental tan pequeña, dura dos horas, pues a mí la verdad es que se me pasó enseguida, porque la conversación es muy buena, porque los personajes derrochan naturalidad y espontaneidad, porque hay argumentaciones muy interesantes, y porque en el fondo de ese desnorte, de esa falta como de horizonte vital, pues hay unos ideales profundos, los dos buscan la verdad, el bien, el amor, la belleza, y al final ya digo, es una película muy interesante, con anda sonora deliciosa, y con eso, con dos buenas interpretaciones y un buen guión. Yo no le puedo pedir más a una película muy pequeña, pero que ha sido un descubrimiento.